Y tu historia quien la canta Paula Rivas No sabía que olvidarte Me sería tan difícil Que dejarte en el pasado Iba a ser tan complicado El sabor de cada beso Seguiría aquí en mis labios Eres tú mi único vicio Y aún no estoy rehabilitada Porque si estoy como estoy Es por tu culpa Se confunde mi dolor Con tantas dudas Se desarma el corazón En mil pedazos Porque quiero que regreses A mis brazos Y tú no estás aquí Y tú no estás aquí Y no sé Es que quiero volverte a ver Tu historia la canto yo Poder femenino presente Que el sabor de cada beso Seguiría aquí en mis labios Eres tú mi único vicio Y aún no estoy rehabilitada Y aún no estoy rehabilitada Porque si estoy como estoy Es por tu culpa Se confunde mi dolor Con tantas dudas Se desarma el corazón Se desarma el corazón En mil pedazos Porque quiero que regreses A mis brazos Y tú no estás aquí Y tú no estás aquí Y no sé Si un día Volverás de nuevo Si volveré a sentir tu cuerpo Lo sé Pero lo estoy queriendo Más que nunca Y yo no sé Si el tiempo me abrirá los ojos Pero es que la razón se ciega O el corazón se hace al tonto Cuando amas Y yo no sé Pero de lo que estoy segura Es que quiero volverte a ver Arriba Y te lo canto yo Y te lo canto yo